¿Qué es la oposición de la oposición? Falta de liderazgo colectivo dejan ver a la oposición como una horda, pero ese tema es para después. Me interesa más la segunda pregunta y siempre contesto lo mismo. Primero preocupémonos por las elecciones regionales. Vamos, es muy posible que de nuevo perdamos Medellín, Bogotá y Cali. Quienes han puesto su nombre a sonar no piensan en el interés colectivo. Se ve más en el proyecto personal. Estas tres ciudades son el mejor ejemplo donde la multiplicidad de candidatos nos ponen en una terrible situación de desventaja. Estas no son unas elecciones cualesquiera. Son un referendo claro del mandato de Petro. Y así la opinión pública empieza a desprenderse del presidente, como claramente lo indican las encuestas serias. La capacidad de Petro de cambiar la narrativa con esos tres triunfos, con sus bodegas y los congresistas adictos a la mermelada y la burocracia, le daría nuevo aire hasta para quedarse más de cuatro años. De ahí la importancia de crear un gran frente que vaya desde el centro izquierda que está apegado a la constitución y a la ley y a la democracia. Bienvenidos Fajardo, Robledo y Los Verdes. Y el centro derecha, cambio radical, centro democrático, conservadores, salvación nacional y nueva fuerza democrática. Que siga estos mismos principios. No quiere decir esto que los partidos y los candidatos dejen sus aspiraciones. No, esto quiere decir que debe haber una unión bajo una sombrilla que una a la desilusión que hoy sienten los colombianos y se enfrenta a esa izquierda antidemocrática, violenta y populista. Que se juega en estas elecciones un nuevo aire y quizás su futuro. ¿Cuál sombrilla? ¿Cómo se deciden los candidatos únicos a las alcaldías y gobernaciones y una posible unión? Hace unos días el líder de salvación nacional, Enrique Gómez Martínez, me presentó una propuesta que va en esa dirección. Que es sensata y que antepone los intereses del país a los personales o a los del partido. No es sino mirar el ejemplo de Venezuela y como Chávez y Maduro consolidaron su dictadura. Entre otras, por los egos de la oposición, siempre que los dividieron. Cuando se unieron, derrotaron a Maduro en las presidenciales del 2013. El ganador Enrique Capriles no fue capaz de liderar un movimiento que hiciera respetar la victoria. Dos años más tarde, unidos repitieron el triunfo en las elecciones parlamentarias del 2015. Se debe convocar y sumar tanto al petrista arrepentido como al más férreo opositor, con una causa común. Derrotar a los candidatos de esa izquierda que está llevando a Colombia al abismo. Se deben poner reglas claras. Utilizar cada espacio electoral y pasar del opositor en Twitter al activismo en la calle. De la indignación individual después de leer semana, a la discusión en la oficina o en el comedor de la casa para unirnos todos en esa causa común. Del liderazgo desgastado de la política al liderazgo ciudadano que ha mostrado con las marchas que sí se puede mover al país. No se trata de marginar a la clase política que ha sido coherente, sino de castigar a los que no. El pacto histórico lo hizo y miren los resultados. ¿Será que podemos aprender algo de ellos? Crear una marca común y presentaron una que me gusta mucho. Entre todos y utilizar las elecciones o consultas interpastivistas de junio son el paso inicial. Esas elecciones crean conocimientos de los candidatos, permiten recoger fondos y hacer publicidad y fortalecen la marca. Eso sí, con la claridad legal de quien gane es apoyado por todos los partidos y sus candidatos que se sometan. Que las elecciones regionales son distintas, dicen en Antioquia y en la costa. Es una excusa porque no se pierde ni la personería ni el nombre. Solo que hay una marca por encima que congrega y que une con el objetivo que todos tenemos y es comenzar el camino de regreso a la normalidad democrática. Que hoy se resquebra día a día. En Chile, la concertación de partidos por la democracia unió partidos tan disímiles como el socialista y la democracia cristiana. Esa unión que era una marca, pues los partidos convertían en elecciones primarias gobierno a Chile desde marzo de 1990 hasta marzo del 2010. En estos 20 años, Chile despegó como sociedad, como economía y se convirtió en el país más desarrollado de América Latina. Luego de disolverse se frenó esa dinámica y todo concluyó con el desastre de la elección de Gabriel Boric. Bien, es justo decirlo, es institucional y con una claridad meridiana frente a los derechos humanos contrario a Petro. ¿Qué modelo vamos a seguir? ¿Venezuela o Chile? ¿Unión o desastre? A mí me queda clara la alternativa y desde ya pongo un remojo en mi activismo con el Centro Democrático y me sumo a este proyecto en el que todos juntos sacamos a Colombia adelante. Sin egos y pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué modelo vamos a seguir? 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 ¡Gracias!